¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Para mí es un placer poder acompañarlos en este sábado, por supuesto, con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Lo más destacable es el huracán Enrique, que se encuentra paralelo a las costas, afectando sobre todo a Colima y a Michoacán con fuertes precipitaciones. Y es que sus bandas afectan con esta nubosidad, que no solamente en estos estados antes mencionados, sino que también hacia el sur y la parte central de la nación. Es de suma importancia que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades correspondientes, ya que el riesgo por inundaciones repentinas, encharcamientos y deslaves todavía continúa en vigencia. También precipitaciones hacia la parte occidental del país, mientras tanto que la otra cara de la moneda se mantiene con ausencia de nubes, temperaturas muy elevadas hacia el extremo noroeste, partes del norte y noreste del país, ambiente sumamente caluroso y bochornoso. El Centro Nacional de Huracanes nos indica en su última actualización, que fue a las 4 de la tarde, que se encuentra aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Cabo Corrientes. Mantiene vientos de 140 kilómetros por hora y sus rachas alcanzan los 165. Su movimiento sigue siendo paralelo hacia el territorio nacional, en este caso hacia el oeste noroeste, a 11 kilómetros por hora, y mantiene una presión atmosférica de 980 milibares. Se espera todavía que para las próximas 24 y 48 horas se mantenga paralelo a las costas y como huracán categoría 1, y posteriormente, al momento de tocar las aguas frías del Pacífico, irá perdiendo fuerza nuevamente a tormenta tropical. Por supuesto que es un sistema que tenemos bajo vigilancia, sobre todo hacia la península de Baja California Sur. Ya lo estaremos actualizando aquí en los espacios de Milenio Noticias. Para mañana, domingo, aquí en la Ciudad de México, mínima de 13, máxima de 20, mayormente nublado, chubascos y tormentas eléctricas que todavía continúan. En la Ciudad de Monterrey se abre esta ligera probabilidad, solamente en un 30%, mínima de 25, máxima de 34, y en Guadalajara 14, con 19, mayormente nublado, chubascos y tormentas eléctricas ocasionales que todavía continúan para la siguiente semana. Es el reporte meteorológico, que sigan pasando un excelente tarde.